La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y yo dije, bueno, pasaron tiempos y yo dije, yo voy a dejar de orar porque esto tiene que estar, yo creo que hasta el Espíritu Santo salió de ahí contando, me voy a dejar eso ahí tranquilo, pero me moría de la curiosidad. Y de repente me llaman al siguiente día y yo dije, ¿qué hubo mamita? ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Como un león? No, como un gatito. ¿Qué pasó hermano? Yo lo que le dije a usted, ese reivindor no me sonría. Y él cuenta la hermana que dice que se puso el beividón y que le caminaba a la esposa y nada que le enseñaba a la esposa. ¿Cómo? Le dije yo, si estaba bien lindo. ¿Cómo? Dice la hermana que se puso el beividón. Y como ella es tan gordita, no lo encontraba en marinas. Y que le decían, papi, ¿qué te merece, papi? ¿Qué? ¿El beividón? ¿Cuál? Papi, yo me lo compré. ¿Cuánta? Esa es ella. Pero no sabes que la risa sale. La risa se da. Amén. Tú sabes, me dice, hermana, me dio la terrible. Tuve que quítamelo para que lo pudiera ver. Y yo le digo, bueno, me toco tan mal. Estoy de acuerdo que usted sea mujer. Usted tiene que ser mujer en la calle. A ver, a ver. Hay gente que quiere llevar las lenguas. Con la pillana bien grandota y la cantante. La crema para las arrugas se coloca en el día. En la noche tienes que estarla esperando, pero agresiva. Es que usted se equivoca. Si tu matrimonio se daña, si tu matrimonio no resultó, a ti te queda la satisfacción que lo hiciste todo. Y eso quita culpas. Amén. Y va a ser más fácil sanar. Pero cuando tú echaste, ocupé, tú participaste de la destrucción del hogar, no es más. Ahí le digo, yo tengo que ser mujer. Estoy sujeta al espíritu. No voy a hacer cosas que deshonren su nombre. Pero en la cama yo soy mujer. Se ponen una crema para las arrugas. Yo me fui a la casa de una hermana que su esposo la había abandonada. Estaba pasando por una situación difícil. Y entonces me dijo, quédate a dormir aquí. Y el hombre se había ido con una mujer de la calle. Y entonces ella me llamó. Y entonces decía, el demonio, el demonio. Íbamos a orar, porque el demonio se lo llevó. Y me fui para la casa de ella. Me dijo, quédate a dormir aquí. Me siento muy triste en esta cama. Bueno, vamos a partir la día de partiditos. Pero recuerda que aquí ya está su marido nomás. A que para el otro no soy yo. Cuando de repente, yo estoy llorando. Para acostarme, ¿no? Y de repente yo veo una vieja quieta. Con una bata en la barca, en la barca. Y una crema que tenía unas bolitas. Parece que las bolitas después de un rato, ¡pam! Explocan sobre la cara. Para pigmentación, porque yo no soy con la gente. Y yo estoy llorando. Y de repente yo siento que alguien entra en mi. Y yo la veo. ¡Y de la cuando! Y ella, no hermana, soy yo, soy yo, soy yo. Y yo la veo, mirando. No me digas que así tú te vas a acostar. Y sí, así me voy a acostar. Yo le dije, no sé. Ay, mi hermana Diana, todas las noches me he nombrado. Yo le dije, cuando tu madrigo estaba aquí, ¿tú también te hacías eso? Y me dijo, sí. Y yo le dije, mira, yo acabo de llegar y yo te quiero dejar. Los pies no se hacen el pedicure. Y ahí tienen los callos. Y por la noche, ¡ay, papi! Y los callos, en vez de agradarle a tu marido, los rascan. Lo dejan todo cortado. Y él te, claro, él te va a decir, córrase pa' allá, hombre. Se acuestan oliendo a cebolla, a las tortillas. Huelen a horchata, carne asada, frijo de reprito. Cuando tu viejo se mete a la cama, ¿qué va a querer acostarse contigo? Lo que quieres traer es un pedazo de horchita. ¿Qué le falta cuando quieres?